El Perú es un país que se encuentra a la saga en investigación científica en Latinoamérica. Pero aún más importante creo yo es que se encuentra también a la saga en el entendimiento sobre el significado e importancia de la investigación. Es por eso que es que hacer de la universidad difundir la importancia de esta en cuanto foro sea posible. Y uno de estos foros va a ser justamente el coloquio Universidad Peruana Modelos para Armar. La investigación no solo puede ser importante en términos de generación de conocimiento, sino también nos ayuda a crecer económicamente. Pero no solo eso, quizás más importante, nos ayuda a crecer como sociedad. Gracias por ver el video.